Los colombianos tenemos una oportunidad única de poder realmente vivir en paz, por eso hago un llamado a que podamos apoyar de manera decidida el próximo 2 de octubre el plebiscito por la paz. Creo que es una oportunidad que no podemos dejar pasar y para ello hay que trabajar y hacer un ejercicio multiplicador para que gane el sí.